Hola Funimilkers, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En esta ocasión os traigo un tutorial sobre cómo hacer pompones. Para ello vais a necesitar tijeras y una madeja de lana en este caso, pero también podéis utilizar hilo del grosor que queráis. Así que empezaremos colocando la lana en la parte baja del dedo que hayamos escogido nosotros. En este caso con tres dedos haremos un pompón bastante pequeño. Simplemente lo que tenéis que hacer es enrollar la madeja en vuestra mano, como veis en el vídeo. Contra más enrollamos el hilo, más tupido será el pompón. Una vez y esté realizado, cortamos en el mismo punto donde empezamos. Pasamos un poco de hilo por dentro de la madeja que hemos hecho. Le hacemos un nudo para que aguante y enrollamos en la parte que hemos escogido. Si en lugar de atarlo desde un extremo lo atamos en el medio, podemos hacer borlas. Una vez tengamos el hilo pasado por el primero, solo tenemos que cerrarlo para que quede bien prieto, quitar el excedente y cortar la base del primer hilo. De esta manera tendremos nuestro pompón. No ha quedado muy recto, pero si lo hacéis vosotros con gracia, pues os quedará como el primero que hice, que está un poco más alineado. Y eso es todo, espero que os haya gustado y si es así, darle like a este vídeo y suscribiros al canal para más vídeos como este. Gracias, adiós.